En el año 2003 llegó a nuestra comisión. 15 años intensos de colaboración en la preparación de todos los eventos celebrados. A pocos actos ha faltado en este tiempo disfrutando de cada uno, desde antes de empezar hasta finalizar. Colaboradora importante en grupos de infantiles, cadetes y gastronomía. Y de pronto un día oímos. ¿Más reina del casal? ¿Qué dices? Sí, con Eli, ¿qué va? No me lo creo. Pues sí, amigos, comisión, familia. Hoy la falla Maestro Serrano ha nombrado a su reina del casal de 2019, señora, Mardia Cerrero. Y así lo celebramos algunos de los que más la queremos. Pásalo genial junto a esta gran comisión. Felicidades. Felicidades. Es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar Y besar a mi amor, como no lo hice nunca No me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que hoy no me he peinado la boca, y tengo una imagen demasiado normal Para que te pueda gustar Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal, mírate, mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate Baja torito, ay torito guapo Y eres en el cine, y no va de tanto Baja torito, ay torito guapo Y eres en el cine, y no va de tanto Para hacerte en el amor la que venías Para hacerte en el amor y de dónde estás Sin amantes, quién se puede consolar Sin amantes, esta vida es diferente ¡Venga chicos! Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarlo bien Te tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si, mi destino es que yo Si, mi destino es que yo Te elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así te iré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Solo lo que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti ¿A quién se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué me digan que como bien? Pregúntame a mí ¿Qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un juro? ¿Qué me ha robado un trozo? ¿Qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Qué me ha robado un trozo de mi vida? ¿Qué me ha robado un trozo de mi vida?